Bueno, pues yo te recomiendo a ti que estás aquí por primera vez, que tomes en serio este negocio, que lo hagas en serio y en grande, y que vayas capturando cada momento, porque un día te va a tocar a ti estar en el escenario, y es cuando vas a tener la oportunidad de dar gracias a tu Creador. Yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, por la salud, por la familia. Cuando llegamos acá a Estados Unidos, nuestros hijos nacieron aquí, y pues yo soñaba con un mundo mejor para ellos. Buenos días. Ese es el día que Rigoberto y yo firmamos en el negocio. Ese señor que ustedes ven aquí, tan guapo, el más guapérrimo del globo terráqueo, disculpen, excuse me, él está en construcción, ahí le va a tocar decir su proceso, pero estoy muy orgullosa de él, porque él es un mejor padre, y hoy es un abuelo maravilloso, y me encanta caminar con él y construir este negocio, pero no siempre fue así. Hoy es mi familia, mis hijos ya crecieron, y ellos son parte del equipo, han pagado el precio. Ellos, como ustedes, ¿hay alguien aquí que les duele a dejar a sus hijos? ¿Sabes? Yo sé que te van a criticar, que te van a decir, a mí me decían, mala madre, todo el día te llevas trabajando, entregando productos, y luego vendía tamales, también hacía tandas, vendía guaraches, cintos, a todo le tiraba, y nada me daba los resultados que yo quería. Entonces, me empezaron a criticar muchísimo por dejar a mis hijos en las tardes, en las noches, pero yo sabía lo que quería y hacia dónde iba. Sabía que mi esposo y yo estábamos comprometidos en tener un mundo mejor, y hablamos con nuestros hijos y les dijimos, mami y papi van a hacer cambios. Entonces, ya no vamos a comprar en la tienda de antes, ahora vamos a comprar productos de nuestro negocio. Mamá y papá van a entrar a una escuela y se van a graduar, y cuando ellos se empiecen a graduar, sus estilos de vida van a cambiar. ¿Qué quieres tú? Y ellos empezaron a recortar y a decir qué era lo que querían, y ese era el motor. Entonces, le dijimos, necesitamos que confíes en mami y en papi, porque vamos a salir allá afuera. Pero después te vamos a dedicar todo el tiempo, no nada más unos ratitos, sino yo voy a ser mamá tiempo completo. ¿Quieres que esté contigo? ¿Quieres que papi también? Sí. Entonces, vamos a pagar el precio. Yo estoy muy orgullosa porque ellos recibieron muchas burlas, muchas críticas, pero Dios honra el compromiso. Así iniciamos en ese carro religioso, como un carro religioso como ese, que donde quiera se quedaba parado. Yo le puse la garrapata y le decía, Rigo, vamos a dar el plan, pero vamos a poner el carro allá, le das vuelta a la cuadra. Porque imagínate, venimos a enseñarles un negocio próspero y bien en la garrapata que venimos, ¿no? Y eso era cuando me entendíamos, porque antes era la mentalidad de que yo estaba en el negocio y quería vestir y quería hacer muchas cosas que no podía. Entonces, yo aprendí a vestirme para el éxito. No teníamos dinero, por eso entramos al negocio, fuimos a una tienda de segunda. Imagínense, yo vendía tamales en las calles y en la clínica de la comunidad. Entregaba para los doctores y las enfermeras y no llegaba a mi casa hasta que se vendieran todos, los de la clínica y los que llevaba extra para venderlos en la calle. Me siento muy bendecida y le doy gracias a Dios por todas las cosas que he vivido, porque ahora puedo ser agradecida. La gratitud es la memoria del corazón y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios porque un buen día se nos presentó la oportunidad y bendigo a la pareja que nos brindó este negocio donde quiera que se encuentren porque nuestra vida cambió. Después de que pagamos el precio, pues yo siempre soñaba con carros deportivos. Entonces, un buen día de las madres, mi esposo, después de que pagamos el precio, me llegó con ese carro, con el Viper, y me dijo, Yadira, ese es tu regalo. ¿Y saben qué? Yo pues ni manejo estándar ni nada de esas cosas. Y le dije, pues tú vas a hacerme chofer, mi amor, porque quería aprender y ¡rum! salía. Y de repente ¡rum! se paraba el carro. Le digo, bueno, pues tengo mi chofer aquí, guapo además, y a la hora que yo quiero. Bueno, ese es el último carro que él compró, le encantan los carros, y yo no sé de carros, a mí díganme otras cosas. Pero que un Mercedes Lorenz, que Lorenz, me dijo, edición limitada. Le dije, mi amor, cualquier cosa que tú quieras, has trabajado mucho, te lo mereces. Así es que, cómpralo. El día que se retiró de trabajar, mi regalo fue traer a sus papás de México como sorpresa. Y recuerdo, nosotros vivíamos compartiendo con unos ancianos. Yo rentaba una recámara para mis hijos y otra para mí, para mi esposo. Y obviamente le enseñé el negocio y me dijo, ¡estás loca! ¿Cómo crees? ¡Eso no funciona! ¡Te lavaron el cerebro! Solo a ti se te ocurre. Mira, pobres niños, ahí los dejas solos. Mire, señora, yo sé lo que quiero, y le he pedido a Dios que me dé sabiduría para administrar el tiempo de mi familia, de la actividad que estoy haciendo. Y yo sé que van a llegar, porque después de Dios, del esfuerzo continuo que pongamos mi esposo y yo, vamos a convertirnos en cumplidores de promesas, y lo vamos a lograr. Entonces yo tenía una presión muy grande. Cuando llegó el primer cheque, y me dijo, ¿y a ustedes les ha pasado que cuando entré en el negocio, ¿y a ti ya te llegó un cheque? Les preguntan, ¿verdad? Y luego, sí. ¡Ay, yo contenta cuando tuve el primer cheque! ¡Ay, ya me llegó mi primer cheque! Era de seis y feria, seis treinta, algo así. A ver, enseñame. Y cuando lo ve, ¡ja, ja, ja, ja! Y la señora me cayó tan corta. La tenía atravesada y vivía con ella. Imagínense qué tortura. Me decía, ¿y con este chiquecito te vas a hacer rica? ¿Vas a dejar ese carro que le dices tú la cuchupleta, la garrapata? Entonces yo le dije, mire señora, no se burle de mí. Yo respeto, yo sé que usted no entiende. Pero a este cheque, con la ayuda de Dios, nos vamos a encargar de aumentarle ceros. Y lo creemos. Entonces la señora decía, ¡ay! Pues el día del retiro la invité y dijo, no, 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 ¿para qué voy a ir a esas cosas? Si después va a regresar a trabajar. ¿Cómo que va a dejar ese empleo si tiene aseguranza, este uniforme le dan? No, no, decía, ¿cómo, cómo? Están locos, qué bárbaro, que le van a dar. O sea, es una locura. Y yo muy contenta, bien ilusionada, porque creímos en este negocio. Y cuando Rigoberto llegó, le dije, tengo una sorpresa. Pues rentamos el helicóptero. Miren, yo soy mexicana, vengo de raza indígena. Mi abuelo hablaba el dialecto mayo, usó sus primeros huaraches a la edad de 18 años. Aprendió el español y él enseñó a su comunidad. Y vengo de una familia muy modesta, pero con valores. Y mi abuelo me enseñó que cuando tú puedes, cuando tú quieres, puedes hacer las cosas. Entonces, yo me, yo dije, bueno, mi regalo va a ser traerle a papi y a mami a mi esposo. Y cuando estaba, iba a acabar el despertador, le dije, Rigo, un momento, tengo un regalo para ti. Entonces, la gente pensaba, pues, que iba a ser un anillo o cualquier cosa. Y llega su mamá y su papá para ser testigos del éxito de su hijo. Y ustedes tenían que haber visto la cara de orgullo de su mamá y de su papá. Afortunadamente, su papá estuvo presente en esta fiesta. Fue la última fiesta que tuvo porque partió con el Señor. Y, pues, me dijeron, vamos a rentar el helicóptero. Y como yo no soy profesional, tú que eres profesional, te felicito. Que bueno, tú puedes hacer el negocio, tienes mucho más ventaja con nosotros. Y con toda la experiencia que tú traes, tú, claro, que por supuesto, tú puedes hacer el negocio mucho más rápido que nosotros. Entonces, yo le dije, ay, pues, voy a rentar el helicóptero. Y, pues, ahí nos vamos al aeropuerto para que nos espere una limusina que rentamos. Y me dicen, ay, Adira, me dice la señora con la que vivía, no se dice que vas a ir al aeropuerto. Si rentaste ese helicóptero, se dice helipuerto. Bueno, pues, le dije, pero voy por mi esposo. Su esposo sigue trabajando. Y el mío, ya, ya, ya no va a trabajar. Entonces, después, llegamos a todos los niveles. Bueno, no a todos. La meta importante, primer meta importante, es el diamante. Ya después vienen los demás. Estamos luchando por los demás. Los demás, los primeros son inicios. Pero la primer meta importante, importante realmente, es la de diamante. Y ya siguen las demás, ¿ok? No es platino, no, no. Vas comenzando. Entonces, llegar a ser nuevos diamantes y tener la oportunidad que tus padres te vean llegar. Que cumpliste. Que tu hija suba al escenario cantando la canción del héroe para tus padres. Eso no tiene precio. Que tu hijo te edifique y que hable el proceso que como vio un cambio en papá y mamá y lo orgulloso que se sienten de ellos. Eso es algo que no se puede comprar con dinero. El ir a Hawái. ¿Quién se visualiza en el viaje de diamantes? Un aplauso para sus diamantes que están abriendo camino inspirados. Tú tienes que estar en ese club y comerte esa piña deliciosa, jugosa, dulce. Yo no he comido. He viajado a varios países, pero no he saboreado una piña como esa. Estar en esa isla privada. México, yo soy mexicana y México es muy extenso. Lo que yo conocía era Topolobampo. Ni siquiera conocía Mazatlán de mi estado. Es un lugar turístico. Pero gracias a este negocio pagamos las recompensas. Gracias a este país que nos da la oportunidad. Nosotros ya somos personas que no tenemos ninguna situación legal para salir y entrar en este país. Gracias a Dios. Pero gracias a este negocio hemos tenido la oportunidad de conocer muchos lugares. Antes era casa, trabajo, trabajo, casa. Y cuando iba a México las vacaciones eran a la casa, al hotel Romanillos Inn. A la casa de mi suegra. Todo el tiempo. Y empezamos a conocer México. México es un país muy extenso. Y empezamos a viajar a Europa. Yo decía, yo ya tira Romanillo. La que vendía tamales. Ahora la diamante. La esmeralda. Viajando en sus lugares. Y que haces amigos. Y tienes hoes. Yo estoy enamorada de las recompensas. El precio no fue fácil. Pero sabes que tienes que ser valiente y esforzado. Estar en la nemania. Ay, no, 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 no. Miren, todo lo que te digan, que se rían de ti, que te digan que esto no funciona. Tú no hagas caso. Tú enfocas lo que tú quieres. Y visualiza tus sueños. Créelo, decrétalo. Porque el poder de la palabra es muy importante. O estar en Austria. O ir a Suiza y comer un rico chocolate suizo. Estar en Puerto Rico. ¿Hay alguien de Puerto Rico aquí? Ok, ir al morro. Comer comida puertorriqueña. Estar en San Tomás. Allí me lleva un delfín. Ay, yo estoy contentísima. Porque primero me vieron muy delgada, ¿no? Porque soy sobreviviente de cáncer. Yo, miren, yo les puedo decir que este negocio ha sido una bendición en nuestra vida. Una bendición enorme. Porque cuando nosotros iniciamos, estábamos a punto de divorciarnos. Teníamos muchos problemas económicos. Teníamos mala comunicación. Yo, mi esposo trabajaba en construcción. Se iba los lunes y regresaba los viernes. Y me decía, ¿sabes qué? Se trata que de lunes a viernes es mi jale. El sábado es mi día y el domingo es tu día. Y su asociación no era muy positiva. Y qué onda, chale, ya tira, no te azotes. Entonces, cuando éramos novios, él era vocalista de un grupo de rock, Javi Mera. Y cuando nos casamos, nosotros nos conocimos en la preparatoria. ¿Y qué creen? Ustedes lo ven bien atrepido y todo, ¿verdad? ¿Saben? Como nosotros nos pusimos en novios, un año salimos. Cuando lo conocí, o sea, me impactó. Dije, ay, qué guapo este muchacho. Y yo sé que también él pensó lo mismo, porque él me dijo, ¿eh? Que también pensó lo mismo de mí. Pero, ¿saben? Nomás pensó, pero no se atrevía a auspiciarme, a decirme que si quería ser su novia, no me daba el plan. Porque como mucha gente que le da miedo al rechazo, digo, pensaba que le iba a decir que no. Total, que tardamos un año saliendo. Y un buen día me dijo, ya tira, tengo una pregunta, te quiero decir algo. Y le dije, sí, dime. Y me quedé mirando. Y se puso rojo. Y yo me le quedé mirando sus ojos y me dice, este, ¿qué horas son? Y dije, lo mato, lo mato, lo ahorro. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué horas son? Y un buen día que vio moros en la costa, que había otras personas que quizás me daban el plan. Entonces le dio una urgencia, como cuando tú tienes a un compañero de trabajo, un vecino, que dices, le voy a dar el plan luego. Pero no lo hace. Pero nomás es que alguien cercano a él, entró al negocio. Entonces te da un sentido de urgencia y rápido le compartes el plan, ¿verdad? Así le pasó a Rigoberto. Total que duramos siete largos meses. No, nos faltaba un año. No, nos faltaba, perdón, un mes para cumplir siete años de novios. Lenta la criatura era. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios que entró al negocio. Porque el cambio de, uy, si hubiera estado en el negocio, no, hombre. Me hubiera dado el plan rápido. No hubiéramos durado tanto tiempo de novios. Pero Dios tenía un proceso para nosotros. Total que, pues, yo me casé muy enamorada. Y dije, voy a ser feliz toda la vida. Yo estaba trabajando en la radio allá en México. Y él le dice a mi papá. Me dice, Yadira, vamos a cumplir siete años de novios. Él estaba aquí en Estados Unidos. Dijo, no voy a poder ir en diciembre, como lo hacía todo el tiempo, porque agarré un buen trabajo. Así es de que ya nos conocemos, nos casamos o terminamos. Así como cuando tú tomas la decisión que te vas al siguiente nivel en la convención. Que agarras valor. Así me dijo. Entonces, cuando me dijo, dije, ¿cómo, Rigo? Sí. Dije, sí, mi amor, sí me caso. Entonces, no tuvimos tiempo de fiesta ni nada. Cuando llegamos acá, pues, la rutina nos absorbió. Ya no era el mismo novio de antes. Entonces, él tenía su cabello largo cuando éramos novios. Le dije, yo no me caso contigo si no te cortas el cabello. Pues, se cortó el cabello y todo. Y ya después que me casé, ¿qué creen que pasó? Se lo dejó crecer otra vez. Ya no tenía en su poder. Y eran unas broncas porque una vez le ofrecían un trabajo de gobierno que le iban a pagar veintitantos dólares la hora. Y yo bien contento. Pasó el examen y todo. Y me dice, Yadira, pasé el examen. Y qué bueno. Le dije, ¿cuándo empiezas? Dice, no, pues, nada más me dicen que me tengo que cortar la greña. Y luego, ay, no tengo tanto tiempo, ¿cómo me voy a cortar el cabello? Y dejó ir esa oportunidad. ¿Ustedes creen? Ay, Dios mío. Total, que yo tenía mucho coraje con él. Y empecé a desenamorarme. Empezamos a vernos los defectos. Empezamos a tener problemas económicos. Y empezamos a discutir. Fue entonces que caí en depresión y me dio cáncer. Primero me atendieron en escondido. Me dieron radiaciones. Y supuestamente ya había pasado todo. Pero, sorpresa, de nuevo con el cáncer. Y saben, yo le doy muchas gracias a mi Dios. Y donde quiera que me paro, yo no estoy hablando de religión. Pero yo le doy la honra a él porque en el momento en que cuando yo me fui a México para que me operaran, para tratarme por segunda vez, yo no sabía que tan invadida estaba. Yo no sabía, lo único que sabía es que por no tener dinero, yo tuve que dejar a mi esposo e irme a México porque no iba a tener quien me cuidara a mis hijos. Cuando yo entré a ese quirófano, yo dije, hay momentos en la vida en que tú te enfrentas con tu Creador y dices, aquí estoy. Yo dije, Señor, yo te doy muchas gracias por la vida que me has dado, por mi esposo y por mis hijos. Y te pido perdón por todo lo que he hecho si he malgastado mi vida. Pero yo te pido que me des vida porque quiero ver a mis hijos crecer. Ya tenía a Sofía y a Riguito. Quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis nietos. Yo sé que si tú quieres, tú me vas a dar la vida, Dios. Y yo te prometo que si tú me das vida y salud, yo voy a luchar para que mis hijos sean felices y vivan mejor. Entonces me regresé a California. Pero Rigo estaba muy mal. Entonces fui con un abogado para divorciarme porque yo quería tener calidad de vida. Y en eso estábamos cuando ya había ido con el abogado, cuando yo empecé a hacer tamales. Porque no hablaba inglés, no tenía carro y me sentía culpable de alguna manera por los gastos que se habían generado por mi enfermedad. Porque primero fui atendida aquí en Estados Unidos y después me fui a México. Entonces alguien me dice en la iglesia, Yadira, todavía vendes tamales y quiero hablar contigo. Yo pensé que iba a ser una fiesta, que iba a ser algo. Y me da el plan. Entonces cuando yo, cuando dijimos sí, yo dije, me van a pagar por consumir. Y voy a hacer algo, voy a hacer algo para mis hijos y hasta para mis nietos. ¡Esto es! No tengo que estar pagando una mensualidad. Cada mes para una aseguranza. Si el cáncer regresa, mis niños van a quedar asegurados económicamente. Y no se va a quedar riquito con una abuela y Sofía con otra porque no van a poder. Yo tengo que hacer esto. Por eso cada vez que voy a cada país yo me siento muy bendecida. Porque cuando firmamos el kit, firmamos para resolver una situación económica. Pero no sabíamos todo lo que venía. El equipo, la amistad, el crecimiento personal, todas esas cosas que no hay allá afuera. Si a ti se te ha dado esta oportunidad y no has firmado, déjame decirte que te estás perdiendo de mucho. No lo pienses más. No lo pienses más porque este es un regalo. Este es un regalo para ti. Y hay mucha gente allá afuera con problemas, queriéndose divorciar, con problemas de depresión. Yo estuve en depresión. Yo sé lo que es estar en una noche en un hospital por depresión. Yo sé lo que es estar dependiente de una medicina por depresión. Gracias a Dios por este negocio, yo empecé a ocupar mi mente en cosas positivas. Empecé a leer libros, empecé a escuchar cáncer en aquellos tiempos. Entonces empecé a ver, a enfocar la cámara a otro lado, no a los problemas que tenía. Y mi esposo empezó a cambiar. El hombre aquel machista que tenía que demostrar que él mandaba, aquella persona que tenía una baja autoestima, empezó a tratarme diferente. Nos dimos cuenta que primero teníamos que ser líder en casa para poder ser líder de un grupo. Y empezamos a trabajar en nuestras debilidades. No somos perfectos. Hemos tenido muchos retos. Nos hemos caído. Pero gracias a Dios y a la decisión y al esfuerzo continuo nos hemos levantado. Porque este negocio es de cambiar vidas. Por eso yo disfruto cada viaje. Porque cuando tú sientes que tu vida está en un hilo, cuando tú sientes que te puedes ir de esta vida te vuelves agradecido, valoras, sonríes, porque valoras lo que es la existencia. Desde ahí yo estaba feliz, feliz porque con delfines yo nunca me imaginé eso. Estar con mis hijos en Chiapas, en República Dominicana, en Punta Cana, en Tulum, las únicas riberas mayas del mundo frente a una playa, o estar en Cali, Colombia, en un atardecer. En Julio fuimos en dos ocasiones. Fuimos a Cali y a Medellín a dar unos eventos. O estar en una de las maravillas del mundo, mi México querido, Chichen Itza, o estar en el Coliseo Romano. Yo también reprobé. Mi esposo primer año, yo tercero. Mala para las matemáticas y mala para la historia y la geografía. Pero vean, qué bien se aprenden en el lugar de los hechos. Esa es la mejor manera de aprender. Es la mejor. Así que si tienes problemas, tus hijos, llévalos y no se les va a olvidar. Ok. Bueno. Estamos, ahí fuimos al Vaticano. ¿Alguien? ¿Alguien le gustaría ir al Vaticano? Tú tienes que estar en ese lugar, en la arquitectura. Es un lugar maravilloso. Estar en la Torre de Pisa. Miren, yo miraba esa torre solo en los almanaques. O sea, así nada más miraba. Y decía yo, ay, y esa torre, ¿cómo puede estar así? Y ya fui, y ya aprendí la historia del porqué. O estar en Cancún, o ir con tus hijos hablando. Hemos ido muchísimas veces. O estar en Guatemala. Me gusta ir a cada país donde tengo la oportunidad de ir a las instalaciones de tu empresa, mi empresa. Porque digo, aquí está. Aquí está este lugar hermoso que va a ayudar a cambiar a muchas familias. O estar en El Salvador. Comer, yo soy de buen diente, como hablo, como imagínense. Entonces comer ahí las popuzas, o no sé si son popuzas, o no, ¿popuzas? Con lo loco con queso, por favor, la ensalada. Ok. O ir a Belice, estar en Medellín, o una bonita tarde en París. Después de que, yo recuerdo los días nublados cuando me enojaba con Rigoberto, yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué me casaría con este hombre? Ay, esta cruz, qué caro. Y ahora digo, ay, este diamante que me aviento, mira nada más. O estar en Venecia. Una vez escuché un amigo que dijo, si no has llevado a tu mujer a Venecia a prometerle amor eterno es que no sabes amar. Entonces mi esposo ya se graduó, me ha llevado dos veces. O estar en Valencia, España, o estar con el señor. Un aplauso para nuestro presidente, Dick DeVos. Mi hija, ya creció, ya se inclinó por el modelaje, le gusta, ella es maquillista profesional y también ha estudiado el cuidado de la piel, ha estudiado comunicación, le gusta lo que es la locución. Ahora ya soy abuela, una feliz abuela, tiempo completo, él es mi bombón. Ay, miren, mis hijos usaron ropa de segunda. Pues mi nieto, pura ropa nueva, y a cada país que voy, a cada lugar que voy, antes llegaba a comprarme las bolsas, la ropa, ahora llego directamente al departamento de niños. Soy una abuela, tiempo completo, lo disfruto tanto. El futuro de mi nieto va a ser muy diferente al de mis hijos. Él va, él declaró que va a estar en escuelas privadas, que va a ser un niño, es un niño muy especial. Porque sus abuelos decidieron marcar la diferencia y cambiar el rumbo de vida que estábamos llevando. Fue su primer archivo, es en Miami, ya lo llevamos a Las Vegas, entonces ya estamos listos para llevarlo, traerlo aquí a Orlando. Entonces, ahora te voy a hablar de mi tesoro de Rigo. Ahí él está en un concierto, él estudió, estuvo en Cristo para las Naciones en Texas. Y ahí está, está tocando con el grupo de ellos. Una de las cosas que yo amo es que cuando tú tienes dinero, tú sacas quien tú eres. Hay gente que dice que te conviertes en materialista, pero ¿sabes qué? Es más materialista la persona que está pensando y la renta. ¡Ay, no puedo esto! ¡Ay, que si vienen a comer! ¡Ay, están comiendo mucho! ¡Ay, que esto lo otro! O sea, yo me acuerdo que cuando yo recibí una llamada de México, yo sabía que era para pedirme dinero. Porque como pensaban que vivía en los Estados Unidos y que me iba muy bien, pues es que la Yadira tiene dinero, decían. Pero, ¿saben? Gracias a Dios y a este negocio, nosotros hemos podido ayudar. Tenemos un grupo que lleva siete años que se llama Gente con Propósito. ¿Y cuál es el propósito de este grupo? Nosotros nos reunimos una vez al año, hacemos campamentos y lo que hacemos es que nos reunimos con familias y llevamos oradores para que aprendamos a ser mejores esposos, mejores padres y tener hijos libres de drogas y evitar padres prematuros. Tenemos seminario matrimonial donde renovamos votos porque yo quiero devolverle a Dios un poco de lo mucho que me ha dado. Porque sé que el dinero no es todo. Entonces, este grupo ya estuvimos este año trabajando, estamos trabajando, gracias a Dios ya está registrado, estamos trabajando en esto, vamos a tener una radio por internet y nos vamos a expandir a Colombia, a Latinoamérica, a Europa, porque hay mucha gente que le interesa ayudar a las familias, no nada más en el negocio. Entonces, yo me siento muy contenta de tener el tiempo y los recursos de poder invertir y ayudar a la comunidad. Porque yo siento que tengo un compromiso como mujer, porque cada familia, cada mujer que decide luchar por sus hijos y cambiar el rumbo, es generaciones que les cambia su destino. El papel de la mujer es muy importante, tenemos un rol como empresarias, pero también tenemos un rol como madres y como tú seas en tu casa, la actitud que tú tengas es la manera en cómo se van a desarrollar tus hijos y cómo van a enfrentar los retos y esto yo lo he aprendido a través del negocio. Siento un compromiso en hacer un llamado a las mujeres que cuiden su salud porque me ayuda, me gusta hablar con las personas para prevenir el cáncer y tenemos lo mejor en el negocio que es Nutrilite donde estamos en un negocio redondo, en un negocio donde tú puedes ser promotor de salud y bienestar social y de la libertad económica. Me encanta viajar con mis hijos, ahora te voy a hablar algo muy especial. Mi padre, ahí cumplió 89 años y le dije, papi, yo no voy a poder estar contigo en tu cumpleaños porque tengo una convención pero el mes que viene vamos a celebrar, vas a tener una cena con los muchachos y después vamos a celebrar juntos, eso lo dije a mi papá. Pero yo llegué con el mariachi, llegué con el mariachi con mi papá allá a cantarle las mañanitas y ustedes tenían que haber visto la cara de ese señor. El año pasado cumplió 91 años. Este señor es una persona que ha marcado mi vida y dije, bueno, le voy a celebrar sus 90 años, se enfermó, no pude, pero en el 91 dije, se los voy a celebrar. Le llevé la banda, la música de Sinaloa, caballos que le bailaron al sinaloense, toritos mecánicos y me decía la gente, ¿y para qué gastas tanto? Si ya, ya, le celebraste los 89, ¿para qué? Yo aprendí que las cosas se hacen en vida. ¿Y para qué mandas tanto dinero? ¿O para que la que va a disfrutar es la cuñada? No me interesa, mis padres me han dado mucho, muchas veces, esos padres, esos viejitos pudieron mantener a cinco y muchas veces cinco no pueden mantener a uno y yo pienso diferente y así es que yo voy a honrarlo. entonces estuve en su celebración lamentablemente mi papá a las dos semanas que tuvo él su fiesta cayó enfermo y déjame decirte que es cuando más he valorado el negocio porque cuando me dijeron que se enfermó yo me fui a México. Tengo hermanos que son maestros que trabajan con doble plaza no podían darle el tiempo ni cuidarlo. Tengo otro hermano que no puede salir del país que no podía ir. Le dije yo yo te resuelvo esa situación y dice no pero es que puedo perder el trabajo. Mi padre me dijo hija quiero agradecerte por lo valiente que has sido. Me estoy muy orgulloso de ti porque fuiste fuiste fuerte para luchar con el cáncer porque aguantaste mucho la vara y no te divorciaste por haber hecho el negocio a pesar de tanta oposición porque me has llevado a comer a lugares he viajado mucho y él se acordó de cada ciudad de cada comida que ni siquiera me acordaba. Yo lo firmé a él y a mi mamá como frontales y empecé a trabajar una línea para ellos llegaron a Platino Fundadores recibieron su su bono de 20 mil dólares fue a viajes. Lamentablemente mi papá cayó en una zona en un en una situación bien difícil y pues me dijeron solo le quedan 20 días pero saben en mi corazón yo le daba gracias a Dios que se me había presentado esta oportunidad que estaba en sus manos si me lo dejaba o se lo llevaba pero yo tenía en mi conciencia que yo le había dedicado tiempo de calidad a mi papá yo tenía en mi conciencia que que yo había estado con el que había cumplido como hija y me dijo yo sé que si me voy tu madre no va a quedar desamparada esto es lo que te da este negocio él se fue de esta vida pero se quedó en mi corazón y por mis padres y mis hijos yo hice este negocio yo no sé por qué estás corriendo tú yo no sé si te duelen lo suficiente tus hijos yo no sé si te duelen lo suficiente tu familia hay una persona que sea emigrante aquí no extrañas tu país el estar con papá y mamá y tus hermanos tus sobrinos celebrando navidad juntos no extrañas esos momentos hermosos miren yo hubiera podido el dinero no comprar las cosas yo hubiera podido mandarle dinero a mi papá para que lo hubieran atendido lo mejor pero el estar con mi papá en el proceso de su partida el estar con mi mamá en esos momentos difíciles eso no tiene precio por eso yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a hombre le doy gracias al equipo y a la familia que me vendió esta oportunidad porque cambió el rumbo de mi vida espero que no estés jugando al empresario espero que seas una persona comprometida y que te comprometas a conquistar esa libertad esos sueños porque mira tú eres la esperanza de tu familia te van a criticar pero cuando veas que tú puedes ahora mis hermanos me dicen gracias Yadira porque no tuvimos ningún problema nos estuvimos pidiendo cooperación para el sepelio de mi papá yo le doy muchas gracias a Dios por esta por esta gran compañía porque es una empresa con corazón que cambia vidas y esa es tu empresa estoy enamorada de la vida tengo pasión por este negocio y le pido a Dios que los últimos días de mi vida sean en este negocio ayudando a familias te voy a dejar con mi esposo y te voy a decir que el haber entrado a este negocio ha sido uno de los mayores regalos porque gracias a este negocio papá y mamá siguen juntos y mis hijos no vivieron el proceso del divorcio le doy muchas gracias a Dios que ahora él es un hombre que me protege que me mima que me consiente un hombre con una buena autoestima y eso es lo que necesita el mundo muchachos amen su negocio trabajen con el corazón no jueguen un futuro brillante está ahí muchas familias muchos lugares muchos amigos con los cuales vas a reír vas a sacar sus lágrimas y vas a celebrar hoy yo celebro el éxito te dejo con mi esposo con ustedes mi esposo gracias tremendo ya prácticamente con esos truenos ¿para qué quieres lluvia? miren una de las cosas bonitas es que uno de los sueños de mi esposa ella comenzó a escribir ahí donde la ven también o sea cuidado es artista en la construcción del negocio es que surgen sueños etcétera etcétera y cuando estás elevando tu autoestima estás elevando tu creencia pues crees que puedes hacer muchas cosas entonces ella comenzó a escribir ¿sabe qué? cuando lleguemos a diamante vamos a hacer un CD de música pero de música positiva allá afuera mucha música de mugre entonces mi esposa se puso un sueño en su corazón ¿sabes qué? vamos a hacer un CD pero levantando levantando a la gente con música bonita música positiva música música en la cual levante el alma el espíritu entonces llegamos a diamante y grabó un disco grabamos sí bueno pero tú eres la perrona pues déjeme aclarar esto yo no soy cantante yo canto como las ranas debajo del agua en la regadera pero cuando llegas a diamante tú puedes cumplir los sueños que tú tienes porque porque pues ¿quién te dice que no? entonces me puse a escribir él es el que él sí canta yo no yo le hago coro ok bueno entonces hizo una producción de doce canciones y una y todas van dirigidas a la gente y al negocio entonces esta canción se llama acciona tu fe nosotros somos creyentes y en el gran libro dice que la fe sin obras es muerta ahora sí que a Dios rogando pero el plan dando ok entonces ¿cuál es la clave aquí? ¿cuál es la clave? o sea acciona 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 tu fe acciona 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 tu fe haz que tenga o sea que la pizarra acuérdense haz que tenga mano sí todo es posible y eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer ahora ¿por qué las personas que venimos acá contamos un poquito de nuestra historia? ¿cuál es el motivo? yo te lo digo porque yo le pregunté a la persona que me invitó ¿no? cuando llegamos aquí a mí ¿qué me importa el mitote el compa ese? ¿sabes lo que es eso? no, no, no me entendieron hablé en mexicano pues los mexicanos sí me entendieron o sea dije ¿qué tiene que ver el negocio con el que el señor comience a contar ahí que fíjate y mi empresario me dijo yo no sé pero así entré yo yo cuando entré ya estaba así y resulta que dentro del sistema ¿verdad? es un libro muy bueno Don Magnino y ese libro contestó mi pregunta resulta que leyendo el libro sale de que este señor que era el vendedor más grande del mundo él cuando ya estaba anciano dice pues lo que quiero yo es dejarle a la gente que pues que también crean que pueden hacer esto y comenzó a dar conferencias pero se dio cuenta que a la mayoría de las personas no aplicaban los principios que él hablaba entonces el tenedor de libros que él andaba siempre con él dice es que lo que pasa es que la gente lo mira a usted como lo que usted ya es ahora entonces ellos no pueden entender y creer que ellos pueden hacer eso porque lo miran lo que usted ya se convirtió pero si usted comienza a hablar de lo que usted era en aquel tiempo sería como una persona que lavaba carros porque él al principio lo que hacía lavaba cameos lo que hoy en día sería lavar carros porque en aquel tiempo el cameo era el carro entonces dijo si usted comienza a hablar de eso entonces usted va a ser una semilla de que es un proceso y que si usted lo pudo hacer entonces cualquier persona pues entonces nosotros simplemente contamos esto para que ustedes simplemente se den cuenta las personas aquí que vienen por primera vez que somos personas iguales comunes y corrientes son retos con situaciones y que de alguna forma es un proceso nada más que si estás dispuesto a aprender a crecer a cambiar un poquito pues también tú puedes tener estas recompensas y ese es el motivo principal no es para permitirte absolutamente nada las cosas materiales vienen van pero la transformación se va contigo hasta la tumba verdad una vez le preguntaron a un señor hace muchos años un señor que se llamaba aristóteles o nazis quien es el lugar de él verdad un reportero le pregunta y le dice oiga señor imaginémonos que dios baja y le quita todo lo que usted tiene el señor era uno de los hombres más ricos del mundo imagínese que lo deja solamente con la ropa que trae puesta en la calle en la vil calle que haría usted dice bueno yo tendría una necesidad básica personal que se llama alimento de alguna forma yo buscaría ese alimento y a lo mejor me emplearía en algún lado y entonces yo comenzara a ahorrar un poco de dinero y ya que tuviera un buen dinero ahorrado me iría al mejor restaurante de la ciudad me compraría un buen traje y me iría al mejor restaurante de la ciudad pero no me iría al restaurante con el propósito de comer una buena comida sino de ir al restaurante a hacer relaciones con las personas que van a hacer restaurante porque con las relaciones que yo hiciera con esas personas y con el conocimiento que tengo en mi mente yo puedo volver a hacer mi fortuna porque me podrán quitar todas mis procesiones materiales pero lo que Dios me dio en mi cabeza eso yo me lo llevo hasta la tumba y eso es lo que pasa aquí entonces aquí lo que realmente te estamos compartiendo contigo simplemente son valores ok son principios un principio un valor es algo que funcionó ayer hace mil años y que hasta que este mundo va a seguir funcionando entonces yo lo único que te puedo decir es de que eso es lo que compartimos aquí nosotros las cosas materiales son bienvenidas y yo no estoy en contra de eso si te te sobra el dinero dámelo a mi ¿me estoy explicando o no? entonces dígate mira yo soy el quinto de una familia de doce no hay quinto más lo dicen por ahí ¿no? mi mamá a los treinta años ya tenía doce hijos se casó los dieciocho y yo le gano con once meses a mi hermano menor y el de arriba me ganaba con once meses a mí o sea que mi papá puro gerrar pero violentamente sí, 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 sí yo soy mexicano se nota que soy mexicano soy del norte poquito del norte en un estado que se llama Sinaloa en una ciudad que se llama Culiacán soy de donde dejan matar para que les hagan un corrido ahí muchos corridos por ahí y fui creado en una ciudad que se llama Los Mochis ahí conocí a mi esposa la que hoy es mi esposa la conocí en la escuela mi primaria es normal reprobé el primer año este pues no me gustó la escuela yo no estudié ninguna carrera entonces yo me decí me salí a trabajar y en México le llamamos ¿saben lo que ustedes lo que es un bolero? un bolero una persona que lustra zapatos ¿saben lo que es un paletero? una persona que vende paletas ¿saben lo que es un taquero? una persona que vende tacos ¿saben lo que es un sopero? vende sopes ¿saben lo que es un chiclero? vende chicle pues yo fui todo eso casi todo lo que termina enero menos lo que usted está pensando eso no en algún punto del camino ¿ok? surge el sueño y la idea fíjate todo nace de un sueño todo nace de un sueño como millones de hispanos surge el sueño de venirnos ¿a dónde? acá a Estados Unidos para eso pues ya éramos novios mi esposa y yo el todo original era ¿sabes qué? mira voy a ir a trabajar voy a ahorrar un poquito de dinero vamos a venir acá y voy a poner un negocio ¿quién se vino con esa idea? levante la mano ¿y qué están haciendo aquí? ¿me estoy explicando? o sea estoy diciendo ¿qué están haciendo aquí en Estados Unidos? porque la mayoría de las personas viene pero no con el afán de quedarse al final tantos años que se viene quedando yo venía por uno tengo 27 bueno entonces nos venimos tres personas nos venimos tres personas y llegamos a la ciudad de Tijuana y entonces ahí duramos cuatro días razones obvias yo quería pasar por la puerta grande pero me dijeron no usted tiene que pasar por la chiquita o sea si me entienden ¿no? es que eso no se puede ¿me entienden? entonces imagínate ¿no? o sea yo estaba ahí señor me deja entrar ¿tienes libros? ¿qué es eso? sí tienes tu visa inmigration no, no tengo no, no entonces yo dije ¿y ahora qué hago? pues entonces me di la vuelta y dije pues a ver ¿qué hay por acá? ¿se me entienden? entonces de repente estaban allá unas personas ahí con luces así y estábamos acá los tres pero uno dice no, yo no me puedo meter está muy feo aquí y ahí se quedó ese dos nos animamos había señores de verde entonces iban detrás de nosotros y como no los conocía pues nos seguíamos corriendo más y luego le teníamos miedo ¿sabes por qué le teníamos miedo? corre más recio traen pistola y luego no sabían español decían stop you stop y decía no hablan bien ¿si me entienden? y llegamos a un pueblo que se llama escondido y dijimos pues aquí nos escondemos es un pueblo que está al norte de San Diego y ahí en la calle la mayoría llega en alfombra ¿por qué? pues porque tiene algún compadre un amigo un pariente un vecino de repente te salen parientes aquí pero nosotros no y llegamos a la calle y ahí empezó nuestra vida acá y agarré un trabajo y luego otro y ya tin tin comencé a trabajar con un italiano y ahí aprendí un poquito el inglés ¿por qué? se llama poder de asociación ¿por qué? el letrero me decía hey bring me the nails the nails yeah the nails y agarraba un clavo nails oh oh ok y así empezamos entonces él hablaba inglés yo hablaba español y nos comenzamos a comunicar medio trabajo medio asilo en su casa y un día me dice ¿por qué no te casas? porque le comencé yo tengo novias pues tráete la que tiene aquí te doy chamba yo y le digo ¿dónde va a meter? ay en mi casa no pues yo le dije yo diré vámonos vámonos yo vino conmigo y como ya sabía el camino ¿qué crees? mi suero me dijo ¿cómo te la vas a llevar? le dije usted no se preocupe yo me encargo de eso con el acta de matrimonio llegamos al consulado pero como ya la tenía yo ahí ya habíamos puesto de acuerdo pues ya saben y llegamos a la casa de mi patrón y ahí duramos viviendo como unos dos meses más o menos mientras juntábamos nos juntamos con otra pareja comenzamos a ir a una congregación nos juntamos con otra pareja nos pusimos de acuerdo se acababan de caseros también y comenzamos a rentar un apartamento en una recámara en una recámara se metía la pareja en otra recámara nos metíamos nosotros y a los dos años ya éramos ocho es que entramos cuatro pero ellos tuvieron dos hijos y nosotros dos y la manier dijo ustedes los mexicanos se reproducen como conejos nosotros tienen donde son muchos en California hay una ley no sé si hay aquí en Florida de que solamente tiene que ser cierta cantidad de personas en cada apartamento aquí también o no entonces de ahí que fue lo que pasó de ahí fui y hablé con una pareja de ancianos ellos vivían solos en una caseta de recámaras y yo le dije al señor oiga señor y usted ¿por qué no me rento recámaras? y me dijo sí, sí te lo rento y ya de ahí nos movimos a la casa esa y rentamos esa esa casa ahí dos recámaras dentro de la casa pero el trayecto de todas estas cosas que les estoy contando pues todas las broncas que les contó Yadira de la mala comunicación etcétera yo estaba trabajando después agarré otro trabajo y nos íbamos a trabajar porque era una compañía que sacaba mucho trabajo fuera entonces nos íbamos el lunes los lunes en la mañana regresamos hasta los viernes en la noche en vez de los sábados y la asociación que yo comencé a tener pues imagínate comenzó a ver situaciones ya el cáncer Yadira etcétera etcétera y fíjate que ¿a quién le enseñó este negocio antes y no entró? ¿quién llevó este negocio y no entró antes? levanta la mano en el año en el año 1990 cuando nosotros vivíamos en ese apartamento que les decía compartiendo a mí me contactó alguien y fue a darme el plan pero me lo dio a mí solo en ese día no estaba Yadira ahí en el apartamento porque ahí andaba en una actividad en la iglesia andaba en un retiro de mujeres y entonces llega la persona con la pizarra me da el plan yo me entusiasmo pero cometí el error que cometen la mayoría de las personas que miran este plan otro día voy les comienzo a platicar a mis compañeros de trabajo y todos me dijeron cosas negativas del negocio entonces ¿qué fue lo que pasó? que en lugar de investigar mejor con la persona que me había dado el plan yo le hice caso ¿a quién? a mis amigos fíjense ¿por qué? porque en el negocio hay un juego psicológico ¿eh? importante ¿quién influye más contigo? tus amigos la gente que te rodea entonces yo 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 pasaba más tiempo con mis amigos con mis compañeros de trabajo que con la persona que me dio el plan eso es obvio ¿eh? que tenía que pasar eso entonces cuando la persona me fue al seguimiento yo le puse la excusa de que no iba a tener tiempo y se acabó el asunto se acabó el cuento pasaron los años pasó todo este rollo que dijo Yadira entonces yo llego una tarde de trabajar bien cansado me siento en el sillón que ya tiene mi forma agarro el control pero yo voy a ayudar ya más alegre que de costumbre tú puedes oler las cosas y mira que no sé qué que fíjate vamos a ir a una reunión de negocios le digo a ver a ver de qué yo vengo bien cansado olvídate negocio no, no que ya te van a explicar no, no explícame tú era verano rayo del sol con la ¿se acuerdan? esa que te tiembla hasta el acta de nacimiento dije no yo me tengo que levantar mañana temprano y me dijo no mira es que es un negocio mira tú y tus negocios no me pagaste el dinero de los tamales el dinero de los cintos tampoco los guarachis menos ahora me quieren meter en otra bronca no, 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 no no me metes van a venir por nosotros o sea ella había sido contactada por esta persona casada con un gringuito en la iglesia en la congregación y le habían dado el plan a ella van a venir por nosotros y que no, no porque no van a venir no, ¿sabes qué? nosotros nos vamos en nuestro carro en la garrapata pero yo con plan con maña que dije si no me gusta el tema yo me vengo en mi carro de otra manera yo me voy con el carro con ellos y tengo que aventarme todo el rollo ahí hasta que ellos les des la gana me dicen yo tengo que levantar mañana hasta las 5 de la mañana nosotros lo seguimos entonces llega este señor bien trajeado el gringo y hay, no se caiga que es muy positivo y dije yo que traje a este güey esa palabra era una palabra muy común antes bueno total que yes, que no se caiga le digo no, I'm going to follow you no, you don't have to we can go in my car no, no, no thank you very much I follow you I follow you I follow you y ahí vamos y en el camino le digo Yadira dime de qué se trata le digo no, ah ya te van a explicar no, no y no le saqué nada ¿por qué? porque ya estaba leccionada ¿qué le han dicho? no le diga nada ya total que llegamos al reunión y como yo iba con una actitud negativa dicen que todos van a la feria pero dependiendo del tipo de mentalidad que vayan a la feria es como les va y llegamos al reunión y entonces el tipo que está en la puerta un gabacho me dice campeón dije campeón de qué que es boxa aquí o qué onda y ya no me quedo sentado atrás y dice no, 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 no we got a reservation for you at the front y me pasan para acá para enfrente ¿dónde van los invitados socios? en la OE ¿dónde van? comienza que hablaron de que de esmeraldas que de diamantes y de piedra pomex y dije no, esto es de joyería entonces la bronca está porque mi esposa como era vendedora se trata de joyas o algo y muy 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 o sea edificando welcome to the stage devil diamond y llega el güero yes you can be free with this business habló 45 minutos de esos tiros de vida y en los círculos nomás 5 dices y yo ya dices una moto y ya dices si es cierto si es cierto yes y yo espérate espérate ¿qué tal esto? ¿qué onda? pues ya ahí vamos en el carro de regreso eran como 45 minutos de distancia en la garrapata como una hora me comienza a decir Rigo hay que entrarlo hay que entrar pero ¿de cómo? ¿cómo que qué? es muy sencillo vamos a consumir ¿ya consumimos? ¿gente? ¿ya conocemos? ¿eh? ¿productos? ¿ya usamos? ¿qué? y comenzó a haber una fricción ¿por qué? porque como ya había situaciones negativas ¿qué creen? la plática se convirtió en negativa pero en la trifulca ¿sabes lo que es la palabra trifulca? ¿cómo se diría eso en colombiano? ¿eh? ¿en el conflicto? ¿en qué? ¿en la pelea? ¿a qué? la pelotera no, eso es otra cosa en mi país bueno entonces comenzó a hablar ahí de una situación comenzó a haber un conflicto ¿no? me dijo mira Rigo no nos pueden quitar nada porque no tenemos nada que nos quiten ¿cuánto tiempo tenemos en este país? y no hemos hecho nada no hemos hecho nada así que no nos pueden quitar nada otra cosa que me dijo y si no hacemos nada ¿qué crees que va a pasar en los próximos 10 años? ¿y usted cómo sabe? me acordé del sueño por el cual nos habíamos venido del negocio que según y le dije bueno pues dile bien que venga mañana a hablar con él y me comenzó a explicar y le dije y me acordé ah no este negocio me lo enseñaron a mí y me dice ¿cuándo? oh en 1990 ¿y qué pasó? me dijo no pues no entré ¿y por qué? y le dije por lo que me han dicho mis amigos y fíjate la observación que me dijo me dijo mire si usted tiene un problema con su dentadura no va a ir con el mecánico ¿verdad? y le digo no si usted tiene un problema de salud ¿con quién va a ir? no pues con el doctor entonces ¿quién de esos amigos estaban en negocio? y mi esposa a ver a ver contéstale no pues nada entonces dijo usted cometió un error y me retó el gringo me retó me dijo mire yo lo reto a usted a que usted investigue este negocio pero de las fuentes correctas no de sus amigos investigue de las fuentes correctas entonces dígame que este negocio es lo que sus amigos le dijeron comenzó a hacer lo que el sistema dice y la convención era en Salt Lake City, Utah Salt Lake City, Utah queda a 12 horas de donde yo vivo ¿me estoy pegando? y entonces fuimos a la convención y todo lo demás es historia el negocio pasa de la mente al corazón y comenzó a haber cambios o sea comenzamos nosotros un lenguaje nuevo y me pasó lo mismo que le pasa a todos y lo que le va a pasar y lo que le va a seguir pasando cuando estamos nosotros dijo este negocio no funciona ya todo el mundo sabe ya todo el mundo estuvo las mismas situaciones que pasan ¿por qué? porque es un nivel de pensamiento nada más eso es este negocio nada más y cometimos muchos errores muchos o sea ¿qué es más duro que este negocio? la gente dice es que este negocio es duro duro mijo duro ¿sabe lo que es pico y pala en medio del sol? ¿sabe lo que es eso? ¿sabe lo que es trabajar todo el día haciendo una zanja en una parte que se llama el Dead Valley cerca de un empleo lo que se llama Trona ¿sabe por qué le llaman Dead Valley en California? ¿sabe por qué le llaman Dead Valley ¿qué quiere decir Dead? muerte el valle de la muerte ¿por qué? por el calorón mijo tan feo está el calor que entrábamos a las 3 de la mañana y a las 9 teníamos que parar porque si no parábamos de repente comenzábamos a ver y la gente me dice que es duro ¿qué duro va a ser que llegues con una pizarra y que toques y este eres tú y este y este y que la gente diga no me interesa ¿qué duro va a ser eso? así es que campeones les digo a ustedes que vienen por primera vez este negocio vale la pena y termino diciéndote esto en la vida nos preguntamos nos preguntamos eso es duro eso es duro eso es una pregunta equivocada cuando vayas a hacer algo en la vida nunca te preguntes que si es duro esa pregunta es equivocada cuando vayas a hacer algo en la vida pregúntate si vale la pena esa es la pregunta correcta y si llegas a la conclusión que vale la pena entonces entrale duro entrale a tope entrale a todo lo que da y es una decisión es una decisión firme si es una decisión firme nada más una decisión nada más ok una decisión